Bueno chicos, bienvenidos al video, bienvenidos a otro video más de Warzone 2.0 y en el video de hoy os voy a traer la mejor clase del último fusil táctico que han metido los chicos de Call of Duty dentro de Warzone 2.0 y es el Tempus Torre, el que a día de hoy puede asemerjarse a la DMR que teníamos en Verdanks, un arma que mata de 2-3 tiros a la cabeza si es cierto que es bastante complejo y difícil de usar ya que tienes que pegar casi todas las balas aunque tiene un cargador muy grande pero tienes que pegar las balas bien muchas veces no entran, pero cuando entran la verdad que de 2-3 balas puedes abatir a un enemigo muy rápidamente y como os he dicho, con el cargador grande que tiene de 50 balas vais a tener munición de sobra eso sí, lleva balas de sniper por lo que deberéis de tener balas suficientes para poder recargar varias veces ese cargador de 50 dicho esto, esta sería la clase este que estáis viendo aquí es el Tempus Torre con los accesorios que yo le tengo puesto para que funcione de una manera súper, súper top lo veréis a continuación en una partida en la Chica Island lo podéis usar también en Almarra pero en este caso lo llevo para una distancia media-larga pero en la Chica Island pues va un poquito mejor le tengo puesto una mira que tampoco puedes apuntar muy, muy lejos entonces sí es cierto que a esa cierta distancia rápida o de lejos no hace tanto daño como por ejemplo un sniper aunque lleve balas de sniper estos serían los accesorios, yo he elegido los cinco el primero de todo creo que el cañón es el más importante le tengo puesto el primero de todo el LRS de 35.56 que me da mucha velocidad de bala, alcance de daño después aumento la cadencia sobre todo al disparar para lo que sabéis que es semi-automático, no es automático por lo que tendréis que estar disparando dándole al joystick o al gatillo mejor dicho o al botón del ratón en ajustes le tengo metido en 0.39 en estabilidad de retroceso y en más 0.30 en alcance de daño para esa media-larga distancia después aquí en mira he usado arias y yo creo que la AIM OP-V4 que es la que suelen llevar todos los fusiles de asalto es la que mejor va, por lo menos me funciona a mí de la mejor manera en ajustes le tengo metido en menos 1.94 de velocidad de apuntar con la mira y después en lejos en menos 1.33 después nos iríamos a la culata aquí tengo la PS pesada que no la estoy viendo porque la está tapando mi imagen pero la enseño por aquí, la última de todos con el ajuste de 0 y más 1.79 en estabilidad inactiva al apuntar aquí le tengo metido 0 más que nada porque para tener un poquito controlado tanto la estabilidad como la velocidad al apuntar con la mira después nos iríamos a lo que viene siendo la puñadadora trasera le tengo puesto la SAKIN ZX con el ajuste de más 0.74 de la estabilidad retroceso para que ese rebote de doble bala 3-4 balas cuando le pegues no rebote mucho y después en la estabilidad inactiva al apuntar en más 0.29 por último cargador de tambor de 50 proyectiles y con esto tendréis un arma que destroza a los enemigos los vais a ver a continuación en una partida jugando en solitario en HK Island en resurgimiento la llevaba acompañada del MP7 otro arma que os traeré próximamente al canal pero me gustaría que me pusiera en los comentarios que os parece este fusil táctico si creéis que puede ser el DMR nuevo de Warzone 2 y si creéis que realmente funciona y que merece la pena usarlo por lo menos en resurgimiento ya que a lo mejor en Almagra las distancias son un poquito más lejanas y es más difícil de poder abatir a un enemigo ya que tienes que dar las balas no puedes fallar casi ninguna para poderla abatir rápidamente así que nada a continuación os dejo con la partida os leo en los comentarios espero que lo disfrutéis un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao no sé qué más tiras a mortero la verdad es un poco movida porque yo creo que es el bounty este es que la verdad la verdad que el sitio donde el sitio donde está el mortero la verdad que muy bien y donde está el bounty también muy bien la verdad muy bien ¿eh? ¿en dónde cae? ¿qué tal la útil? o sea muy bien ¿en dónde cae el mortero? ¿dónde está el bounty? muy bien todo lo tengo un metro y no lo escucho vale vale viene aquí a por mí hay que correr un poquito ¿no? vale 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 un ratito allí no sé dónde está cayendo la caja ¿eh? la verdad o sea ¿dónde está el arco iris con con el 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 en camino UAV de respuesta hostil encima revienta joder se nos lleva a los dos tío la rata ese tío va a ir por aquí a ver qué a ver qué pasa pero UAV hostil en la zona vale chapa asegurada vuelve a la acción al colector este le unto siempre me quedo con la última balita un poco voy a hacer joder los he matado los dos con una cast off del suelo no tiene ningún sentido lo que acaba de pasar o sea que mata a los dos con una cast off del suelo no tiene ningún sentido enemigo descendiendo sobre la zona vale tardan a puntar cuando digo cuando digo que tardan a apuntar es que tardan a apuntar mucho no 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 es yo estoy borracho y este tío como está por donde vea por abajo tarda mucho en apuntar pues puede ser que le quita la culata que la verdad que el tema del apuntado se nota bastante es que van a venir ahora aquí este no es un cuartillo pequeño llega un soldado enemigo no se le escucha ni se le escucha la verdad que por ahora los dos enfrentamientos de la mp7 los he ganado pero claro quedáis 25 va bastante bien ¿puedo comprar un UAV aquí? un enemigo desciende sobre la zona cuidado atención el UAV abandona la zona solicito misión de ataque objetivo marcado cuando pega en la mocha cuando pega en la mocha no tiene lógica es lo que quiera porque es lo lógico fíjate que no va a estar bien ahora ningún efecto en el óptimo un soldado enemigo muerto 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 debería de moverme ya debería de moverme ya o sea que este vídeo se está volviendo en el vídeo de la mp7 no en el del tempus me ha sido un hacker con eso pues nada otra volada en la cabeza es una movida porque hay que ir al no se me va a sonar no me gusta mucho esto a ver no coño dos balas ostias me mata dos balas las oportunidades ¿Por qué me va tirones, gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. Necesito munición de gran calibre. No voy a con el lag, tío. Ya, pero lo de recargar es un problema mental de... De toda la vida escala tú, tío. ¿Vas a aguantar un poco aquí? Me ganan cinco. Queda ahí cinco pelotones. Bien hecho. ¡Ataque de mortero hostil en la zona! ¡Pero vamos a ver! Necesito munición de gran calibre. ¡Vamos a aguantar! ¡Vamos a aguantar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh! Sacamos partida, eh, con la... ¡Con el Tempus! Cómo vuela pegando en la cabeza, chaval. Cómo vuela pegando en la cabeza. Sopa de macaco